¡Hola, pauletes! Vamos a volver a usar el lápiz 3D, porque miren cómo estaba Troy, era muy tierno, ¿no? Estaba ahí como empollando un par de pollitos. No sabía qué color usar, así que tiré todos para arriba y bueno, agarré el naranja, así que estaremos usando naranja. Me compré un montón de filamentos. Tengo esta plantilla que me imprimí en The Google, la saqué, que es de una torre Eiffel, y te va diciendo cuántas veces tenés que hacer cada cosa. Decía hacer cuatro veces cada parte, así que ahora la vamos a hacer. Es como que se seca y literal lo sacas así. Una vez que tenía todas las partes, empecé a pegarlo y acá es donde siento que la cagué, porque nada, como que no sabía cómo pegarlo. Comenten si saben ustedes hacer esto y saben de alguna forma en donde pegar sea más fácil, porque como que se me salían filamentos para todos lados y me quedaba medio grotesco. Pero este fue el resultado, ¿qué opinan? Quedó bastante bien, ¿no?